Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y la siento mía. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Amor es amor. Amor es amor. Es que contigo soy yo. Es que contigo soy yo. Sin explicación Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar con lo que puedo dar de amor es amor Y entre miradas infinitas y momentos difíciles Yo voy a estar con lo que quiero darte mi amor Es lo que puedo darte amor, amor Yo voy a estar con lo que puedo dar de amor Yo voy a estar con lo que puedo dar de amor